Jimena, tú que eres tan amiga de ella, ¿no sabes dónde puede estar? Te juro que no sabe, yo lo único que me dijo era que se iba y no iba a volar. Pero no entiendo, ¿por qué? No sé. ¿Vos estarás ocultando algo vos? Que no, soy. ¿Terminaron de comer? Sí, señorita. Bueno, entonces todas a dormir. ¡No! No dejáarnos quedarnos, por si me le aparece o ya no. No, se van a acostar. Pero no nos vamos a poder dormir hasta que nos sepamos algo de ella. Por esta noche no vamos a tener ningún tipo de novedades. ¿Y si vuelven? Si vuelven las vamos a despertar para que las saluden. ¡Ay, Jimena, dejános quedarnos! No tenemos un o no queremos ir a dormir. ¡Basta! ¡Se van a dormir ya! ¿Ernestina? Sí, señorita. Todas a dormir, vamos. Yo no me quiero ir a dormir. Pero te vas a ir a dormir igual, vamos, se van todas ya Vos no, vos y yo tenemos mucho que hablar Gile, ¿por qué no le avisamos a Martín? Ni se le ocurra, yo sé lo que tengo que hacer, ¿eh? Pero Martín es muy amigo de ella, la queremos... Saberio, por favor, hágame el favor de tener presente que usted aquí es nada más que el cocinero Y que la que toma las decisiones soy yo Vamos a la oficina Qué enojada que estaba Ginette La verdad que nunca la había visto así Parecía un demonio Sí, debe ser porque le quiere mucho a Millie y tiene miedo que le pase algo malo A mí me parece que no la quiere mucho ¿Vos qué sabés? Recién entraste al hogar, Sol, así que no opines Ginette es re buena, querida ¡Y vos sos una bruja! ¡Cállate, no hay porquería! ¡Sí, vos siempre estás en el pan, chica! ¡Basta! ¡Basta! ¡No se peleen en este momento! Tenemos que estar más unidas que nunca ¿Y Jimena que no vino? Ginette tendría que estar preguntando de todo Hace como dos horas que estuvo con ella ¡Alguien! ¡Jime! Chicas, ¿qué hacían levantadas? Pensamos que era Jimena ¿Todavía está en la dirección? No sé Bueno, pero acostarse, chicas, por favor, vamos Vamos, chicas Vamos, que hay que ir al colegio Vamos, vamos Vamos ¿Por qué esta tortura? Vamos, que se hace tarde Vamos, vamos Vamos ¡Levantarse! ¡Ufa! En los derechos del niño ¿No puede figurar levantarnos después de las 10 de la mañana? Dejate de hablar pavadas, por favor No se supo nada de Mili No, va, va, ya, basta de pavadas Y levantarse, va, ya tendría que estar lista Vamos, vamos, Maru, vamos, vamos, vamos Ya Chicas, ¿se dieron cuenta que no está Jimena? Por ahí está en el baño Pero si está en la cama sin tocar ¿Dónde está Jimena? Muy bien, Katy Buen día, Belía Buen día Hermitina me dijo que Jimena estaba enferma ¿Qué tiene? No se sabe, pero anoche no se sentía muy bien ¿No viene a desayunar con nosotras? No, porque si tiene algo no quiero que las contagie Lo que tiene Jimena son nervios por lo de Mili Sí, puede ser Ginette, ¿qué vamos a hacer si Mili no aparece? Ustedes ocúpense de lo que se tienen que ocupar De que Mili aparezca me voy a hacer cargo yo Está rara, ¿no? ¿Y cómo crees que esté? ¿Con una chica enferma y otra fugada? ¿Saltando en una pata?